¡Niña! Amor, salí embarazada ¿Embarazada? Sí, y ya tengo seis meses ¿Seis meses? Sí, que no ves que ahora es la revelación de género ¿Y en qué momento puso todo eso para el baby shower? ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí fuente! ¡Y ya va a nacer! ¡Puje, señora! ¡Puje! ¡Felicidades, es una niña! ¡Tan rápido nació! Y la niña ya está cumpliendo 15 años ¿15 años pasaron ya? Sí, la niña ya se va a casar ¡Hola, suegro! Y estoy embarazada ¿Cómo? ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! Larín, ¿de qué trabaja tu mamá? Es que nunca la vemos trabajando Tienen razón Yo ya descubrí de qué trabaja mi mamá Lo descubrí de esta manera ¡Uy, mi amor! ¿Cuánto por una tarde juntos? 50 dólares, mi amor Te voy a dar todo esto Si me haces el beso del trapeador ¡Ay, vaya! ¡Está bien, pues! ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Y qué andas haciendo buscando mujeres en la calle? Y usted no me había contado que trabaja de esto ¡Ay, amiga! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Ay, sí, amiga! Hacía falta el cafecito, va Y mira quién viene ahí, ve La mujer del pueblo ¡Ay, no! ¡Ni pena! Le voy a llevarlo de la mano a esa mujer ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, hijita linda! ¡Qué linda pareja! ¡Bendiciones! ¡Ay, no! Y mire, los dos perdidos que van ahí Uno borracho y el otro bien pedo Y mira, toda la gente anda diciendo Que esas dos mujeres son parejas Y mira para allá Aquellos dicen que son pareja Hombre con hombre ¡Ese es mi hijo! ¡Junior! No me habías dicho que te gustaba la banana, ¿verdad? Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? ¡Ay, no! Yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar Para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá Hasta que me dé la moneda ¡Ay, mi mamá no se va! Y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas Y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando ¡Mira, Ramona, ya está! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Y desde cuando tengo hijos regados yo! ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención ¿Y para la leche? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance ¡Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena! Allá está el papá, ven, tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel ¡Ahí están estas señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior, ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito ¡Uy! ¿Y esa maúlla por qué le duele? Y a mí me vino mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! Y también me vinieron unos aritos de putifly ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Dóctor, se la manda! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¿Sabes qué Larín? ¡Mejor andate! ¡No mamá, pero no te pongas así! ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! ¡No Junior, espérate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya, entra! ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no, este niño ya me ensució al asiento del carro! ¡Ay no, la abuela descuidada ya botó el jugo! Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre! ¡Ay, ya llevo tres horas en este laberinto! ¡Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ey, ya salí mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir, pero te voy a atrapar Junior! ¡Junior, detenete ahí, que esto no se va a quedar así! ¡Oh no, ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Este Junior! ¡Mierda, no se va mamá, yo ya vengo! ¡Gente, suscríbanse porque mi mamá no logro atraparme! ¡Amiga, ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga, vamos! ¡Quiero que me hagas este diseño, amiga! ¡No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años! ¿Y ella qué hace con ese viejito? ¡No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear! ¡Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas! ¡Mamá, ya son a 10 de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas! ¡Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue! ¡Sí, sí, sí, mamá! ¡Continuemos, amiga! ¡Al fin me gradué y ya tengo mi título! ¡Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa! ¡Mañana! ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título, que sea abogado, también doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia. ¡Y nada más eso! ¡Sí! ¡Aquí por poquito y me piden que visite la luna también! ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Quieres tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pezor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda. Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar. No me tengo que distraer por nada del mundo. ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara. ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión! ¡Mamá! 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 ¿Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien? ¡Nada les cuesta! ¡Chenlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaminghawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía! ¡Se hacen carta a los mudos! ¿Para quién sería su carta, amigo? ¡Para su madre! ¿Cómo se llama su madre? ¡María! ¿De parte de quién sería la carta? ¡Lámpara! ¡Ah, luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta! ¡Son 10 pesos! ¿Que no tiene dinero? ¡Está bien, no se preocupe! ¡Ahí le voy a regalar la carta! ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! ¡Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme! ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! Hoy es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar unos con otros, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Aquí está mi regalo, mamá! ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? Amor, ¿no querés un hot dog? ¡No! ¡Helado! ¡Tampoco! ¡Pizza! ¡Que no quiero, te estoy diciendo! Bueno, ¿sabes qué? ¡Quiero pizza! ¡Pero amor, si me dijiste que no querías pizza! ¡Que quiero pizza, te digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Aquí está tu comida, amor! ¡Esta sopa está salada, amor! ¡No, eso no está salado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no está salada, te estoy diciendo! ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremanos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres esa mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol novena! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto te pasa por andar jugando y no me acerco el juego! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. ¡No mamá, déjeme ver la película! ¡Yo no soy ningún miedoso! ¡Mucho, mucho más tarde! ¿Y eso qué era? ¡Ay no! ¡Y eso! ¿Ves? ¡Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo! ¡Ay hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto tal vez me puedes traer un refresco! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, Larín, te traje tu refresco ¡Muchas gracias, microbio! ¡Y esta basura qué es! ¡No hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Chuñor! ¡Y hoy cómo voy a salir de acá! ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde ¡Junior no ha visto a Larín! ¡Pero esta me la va a pagar Larín Junior! ¿Dónde la novia anda? ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela mamá! ¡Larín, llévate la sombría que va a llover! ¡No hombre, si ni va a llover mamá! ¡Ya viene maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡Ah, dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Buenas, tiene clavos! ¡No, aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas, tiene clavos! ¡Que no, que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido, mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor Qué bien amor, ya comiste Amor, qué pasa, por qué tenés esa cara Hey Junior, y si ponemos un negocio para hacer dinero Hey, sí, tengo una idea Yo sé repostería Repostería Sí, hagamos galletas de Larín Junior, eso sería un éxito Galletas de Larín Junior, pero si a vos nadie te conoce, ¿quién la va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados Eso ni siquiera son corazones Junior, pensá en otra cosa Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos solo tenés ideas Rancia Junior Nada, te gusta No puede ser, lo atropellé Hey, mira como me dejaste la bicicleta Pero ahora tenés que Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno, hablando se entiende en las cosas Que le vaya bien amigo Uy, pero que linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo, yo le ayudo Muchas gracias amigo, nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos pues Larini, ese pajarito ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción Ey, ¿qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su costero En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, ¿qué hiciste? ¡Ya no me trago! ¡Ay, ya no lo muevas, que me duele! ¡Todavía te dije que te estuvieras travesiando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¿Qué es esta bicicleta? ¡Feliz día del padre! ¡Perdón, Junior! Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC Te hice esta mesita Como la silla ya la tenía ¡Gracias, Junior! Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta? ¿De PVC? ¿Cómo te gusta? Pero si lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra! ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí? ¡Si usted anda mal! ¡Tenga, lista esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Larín! Mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá ¿Pero por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco ¿Pero y esto qué es? ¡Mira la policía! ¡Eh, pongámoslo el casco! ¡Ey, pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo, ponételo! Burlemos a la policía Yo me voy a esconder para que no me vean ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no haya vacasco? ¡Ya vine, amor! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, amor! ¡Amor, y por qué tu hijo tiene esa cara! ¡Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien! ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando ¡Ah! ¿Y esto? ¡Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá! Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? ¡Tengo que dejar a mi mamá de paz! Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! ¡Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta! ¡Pobrecita mi abuela, ya no mira! ¡Ah, la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes! Para poder comenzar con el examen visual quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? ¡X! ¡Pobre de mi abuela está muy mala de la vista! ¡Sí, estamos muy mal! ¿Y qué figura es esta? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate ¡Aquí está! ¡Gracias! Buenas, me da otro tomate ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas, quiero otro! Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, que la tienda, pues Buenas, me cambio este billete de a 20 ¡Claro! Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? No, amor No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar Que me seas infiel en mi cara No, platiquemos, amor No te pongas así, por favor Es que ya tengo prueba Y toma, llévate tu ropa No, amor No te estés poniendo así, hombre Dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas Está arriba del palo Se suben Suscríbete Si crees que son chismosas ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver Si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Ducky! Cheto Flamingo Para que me arda Cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Y ese látigo ¿Para qué lo tiene? Y todavía preguntás ¿Para qué tengo este lazo? Señora Larín Hemos recibido Muchas llamadas De parte de sus vecinos Así que ahora La tengo que detener Y tiene que dar explicaciones De todo esto Última hora Acaban de capturar A la mamá Larín A la cual incautaron Muchas chanclas de hierro Que son con las cuales Castigaba su tío ¡Mi mujer! Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer Los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer El gorrito Préstame Lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues lo voy a decir A mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver Mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento mamá Y para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder En mis manos ¿Qué te pasó? Es que una piedrita Se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? Sí Ya casi amor Ya casi Ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor Ya vámonos Al fin Muérdela tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy qué satisfactorio Larín Escribe algo Con el pintalabios No pero mi mamá Se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio J-Lo Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta Un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules Y marshmallow Agua azul Extraño Larín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren Que se les haga agua A la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Bueno me voy a deshacer De la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de Tres Dos Uno Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Y mi otra chancla Ah aquí está Eso es imposible A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Mmm Oh no Ahí viene mi mamá Ah ya sé que voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer So bueno Pero para trabajar Nada Dicen que si hago un círculo De vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un valero De hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos Corrector con fuego Pasa lo siguiente Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa Robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy Ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín Sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah ya sé Que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así Se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Que aburrido está Ah Con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré El jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de albañil Está bien así Larín O seguís todavía aburrido No mamá Suficiente para divertirme todo el día Cuando cocina la esposa del albañil Mamá no has visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo Y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Ahora les voy a enseñar A hacer una Coca-Cola De chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri Por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Ya son las 6 Y este junior no se levanta Ya son las 8 Y este junior no se ha levantado A ayudarme Ya van a ser las 11 Y este junior no se levanta Pero ahorita le voy a enseñar A madrugar a este cabrón Tal y como me lo imaginé Mierda ya está Ahora Esta no son cosas Están surgiendo ¿Y qué es este gran ruido mamá? ¿Y que no eras vos El que estaba acostado aquí Hasta ahora pues? No ¿Y entonces quién es? Mamá Pero si es mi primo Anoche te dijimos Que se iba a quedar a dormir aquí Se pasa tía A la próxima fíjese bien Ya no me vuelvo a quedar a dormir aquí Todo se le olvida Como no es otra cosa Vaya niño Voy a revisar sus experimentos Maestra ¿Usted sabe cómo puedo sacar Ese billete de ahí Sin tocar el plato? No Fácil maestra Ponemos una servilleta Sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso Le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela Se apague De esta manera Y así Ya podemos levantar el plato Y sacar el billete Maestra Interesante Le voy a poner 10 Si Ahora voy yo maestra Pero para mi experimento Tenemos que salir al aire libre Para mi experimento Necesitamos una botella Con agua Y en el tapón Tiene que tener un centro A la botella Le echamos aire Y cuando ya está bien dura Le quitamos el tapón Y sale volando Wow Tiene 10 Ya es hora que hagas algo por la vida Anda a lavar el baño Todo a mi Todo a mi Todo a mi Todo a mi Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía Como a mi me gusta Quizás no me lave la boca Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama Es que anoche mucho rechinaba Y mira de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor Y esto Ah huevos de hierro Y que acaso hierro nos vamos a comer Bueno niñas vamos a comer Amor y que te parecen mis nuevas mascotas Tus nuevas mascotas Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay señor dame paciencia por favor Papá gracias por el cuaderno Ey Larín vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar Hola Junior ¿Quieres un cigarrito? No mi mamá me ha dicho que eso es malo No hombre uno es ninguno Te dije que no Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes niños si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien Junior Cada vez que te corregí Valió la pena Uy ya hice del 2 Lo tapé No se va Ay ya se con esto si lo voy a destapar Ey hay alguien Ya voy ya voy a salir Esta ocupado Con esto con esto si lo destapo Ey hay alguien ahí Ya voy ya voy Permíteme que no mate el estomago Yo vi un light up que con ti no se destapa Ay no se va Ey Larín hay cola Listo ya estuvo Al fin Larín tapaste el baño Creo que esa carne me hizo daño Ey papá ¿Y eso? Ah agarrando cangrejos Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale Junior metete y me ayudas Uy mis huevitos Uy uy agarré uno Dame la receta de la cangreburger Ey así está bien Junior Uy uy agarré un camarón Quiero ver quiero ver Uy uy agarré Agarré una tilapia Uy este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces Es un robalo Ey papá agarré bastante Vámonos Cosas que pasan en el bus Ahí viene el bus Me deja el bus Bus Me dejó el bus Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón Señor fíjese Perdón Cuidado Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio amigo Ni quería ir en bus No 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 Para yo no hombre Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero Responda Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien Llévenselo No Yo tengo derecho a un abogado Tengo derecho a un abogado ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! Señor oficial Ayúdenme Aguante que después voy yo Y después voy yo Ay no Se va a golpear Ay no Mi mamá y mi abuela Ya están viéndose a su novela Ya casi Sí papá Mi mamá y mi abuela Están viéndose a su novela Mamá Ya llevan como 3 horas Viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae Ay no Mira por tu culpa Nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿What? Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón Para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan ¿Ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí gente Suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más En esta casa Todo es de cartón Como las placas Y mi gorrito Si así como va este Hasta el pajarito De tener de cartón Mira cómo tenés la boca Y mira vos Cómo tenés la tuya también Ay me dieron ganas de orinar Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer Si somos una vez más En una noche tan solitaria Como lo habitual ¿Aló? Hola buenas señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No muchas gracias ¿Aló? Mamá me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Larín No pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada En esa tarjeta Si no quiere por la buena Va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado A Larín Junior La verdad que ahí quédense Lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero Esa pinche tarjeta Ay estos del banco no entienden Señora como le digo Como banco le estamos Ay está bien ¿A dónde tengo que firmar pues? Solo tiene que firmarme Este documento y listo Ah ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas Larín comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Si comámoslo ¿O sos gallina? Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Si, si Niños y por qué andan comprando eso Aló Aló 911 ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Si estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Si claro permítame ¿Y ahora qué hago? Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo No poné el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay que duele no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito Hermano jugamos a la ruleta aleatoria Sí pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños y qué es ese desorden que tienen Corre, corre Larín Ponéle el aluminio a la cocina Cheilón dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponéle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponéle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Vaya niño voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana ¿Qué? Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene 8 Sí El que sigue Maestra mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 Porque no le avanzó el carrito Maestra falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene 10 ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí 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 Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los takis Sí Claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí Perfecto Ey Trajeron una tarea de cartón Que nos pidieron Sí yo hice este aparato Para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa Con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón No son nada Yo me hice un ventilador De cartón Pero con lo que les voy a ganar A ustedes Es que hice esta cachucha De cartón Y ustedes no han visto Mi maletín de cartón Y con eso Crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver De la reacción de mi familia No me voy a la hoja El mundo al revés Pero que están haciendo ustedes dos Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vieras Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos doscientos pesos Anda a comprame una tele a color Va está bien Ves que es tonto ¿Cómo le va a alcanzar doscientos pesos Para una tele? Ahora voy yo Alfredo vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah sí Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía me mandó A traer un tele a color Y no me dijo De qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó A buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¿Sí me estás grabando? Sí güey Todavía sigo vivo Viejo pendejo Chicas sabían que están regalando Un millón de dólares A las personas que salgan afuera Y griten Me pica el culo ¿Un millón? Sí sí Lo leí el otro día En mi celu Cata Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo Amanda tripo Sí ¿Qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Esto? Son tres cita boluda Permito peinados así en mi escuela Y al que tenés vos lo permito Porque te queda para el culo Te las quitas antes de venir a la escuela mañana Bien pedo ¿Qué te pensé? No lo vas a arrancar Estúpidea Llegamos a los 10 millones Así que hoy Me voy a tenir el pelo Mira papá Bueno me voy a tenir el pelo Con tiza No sé Lo vio él en Google Que no sé qué Me llegas a arruinar el pelo Ay mi hijo Papi ¿Vos qué pensás de los 10 millones? Ah es una locura Increíble la verdad Mira 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 el color Mira el color que va tomando Mira 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 Papá Espectacular Parezco la de Lazy Town Esto sale ¿No? No sé Pero me está recontra jodida Chicos estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar A Shakira Está ahí Tipo está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira chicos Está Shakira Shakira ¿Qué te pasa? Voy a cagar Oye tengo mucha sed ¿Segura que no quieres ir al comedor A tomar una limonada? Anda a tomarte la limonada Yo voy a cagar ¿De qué hablas? Ay querida A ver cómo te explico Tengo un soreta acá adentro Lo quiero hablar Esta es una fotografía de mi mamá Me chupa un huevo tu mamá Si tu mamá es mi mamá Y mi papá es el tuyo Entonces tú y yo somos Pelotugas Rapunzel Rapunzel Pero sos boludo Me dejaste pelado Estoy cansado que la gente me diga Que si me plancho el pelo Me va a quedar bien No mi amor No no Me queda para reverendo gente Y hoy me lo voy a planchar así ¿Ves? Ayer me peiné el pelo Hoy me lo plancho Bueno Mañana me lo corto a la mía Ahora van a ver lo bien Que me queda Ay no Qué hermoso Que me quedó Me hago una preguntita Porque esto Está más largo que esto Nadie lo sabrá nunca Vamos a hacerle juguito Para el nietito A ver juguito Para el nietito Tomá Ay gracias Disfrutalo mi amor ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito Tómalo Sí, sí Ahora lo tomo Ahora lo tomo ¿Para qué estoy repeliendo el mensaje? Tomá lo que se le van las vitaminas Ay abuela ahí voy Matías Tomalo Ahí voy abuela Tomalo Matías Tomalo las cosas Miren mi nueva mascota La lombriz en el papel El papel en la lombriz La lombriz en la pelota La pelota en la lombriz La lombriz en la caja La caja en la lombriz La lombriz en el zapato El zapato en la lombriz Rapuzel Otra beta vieja de mierda No puedo esperar mucho más Ahí voy Ahí voy Para un poco Para El que vieja del orto Me vas a romper el pelo Tú A ver qué quiere ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte Joven Muy hermosa Y segura de sí ¡Ay, gracias! Ah, y ahí estás tú Te hace la graciosa Che, ¿no tenías La toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar Con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba En el cosito blanco Al lado del inodoro ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama Martín me está jodiendo Que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida No hago ese tipo de videos Mirá, ¿te gusta? ¿Sí? Es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es un plantón Le pongo esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, yo no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Ya se basura Bueno, hoy vamos a inflar un inflable No era mi cara Porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video Llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda la pileta Se atrevieron a hurtar Tres de mis tartas ¡A la puta madre! ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Y tú? No, majestad ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Tú hurtaste mis tartas? ¡Perdé la cabeza! Ay, amiga No puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos ¡Ahí voy, amiga! Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada ¿Qué tal esta hija? ¿Qué tal esta hija? ¡Ah! ¡Che, no, no! ¡Ah! El padre de Ana Tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... ¡Y pu! Ay Ana, boludo Ay, boludo ¡Me están matando los mosquitos! Pero a mí no me está picando ninguno Y si después tenés la sangre más agria ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos ¡Ay! Ay, si la llevamos a casa ¿Está linda o no? Ay, para el libis Ay, che, me esperan que tengo que ir al baño ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja, acá hay que entreguer Ay, ¿sabes como que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Ay, me pica Bueno, llegamos ¿Eh? Acá vamos a comer ¿Y las sillas? Ah, no, hay sillas ¿La mesita? ¿La mesita? Sí, me encanta la naturaleza ¡Ay, una araña, boludo! Ay, ¿esto no estará electrificado? ¡Sí! Por problemas hormonales a las mujeres nos salen este tipo de granos Granatos enormes Va al típico de tu clase y te dice que tienes un pedazo de grano No me jodas No me jodas que tengo unos granos que son enormes ¿No los se viste? Niños de antes, haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Conza! Hay dos personas Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! Choco, chocolada Choco, choco, tete Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quítalo, a mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora, haciendo un directo Así es el barrio, una maldita locura Siempre hay algún borracho remontando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que has hecho el Martinuki Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian, nos paguí, ¿no? ¡Dime tú, no cae, cae, cae! A ver, te vais a flipar tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Trenge, truco, 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 truco Jonathan Punto 26 Que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga la en la chupas! ¡Haga la en la chupas! ¿Qué? ¡Haga la en la chupas! Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, eh Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú, que temazo Ah, ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano, ¿y por qué el nocturro este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo, vale, venga, por favor Vale, Paul, Paul, corre, que te echa una carrera Ay, sí, vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro Tore Tengo casi cuatro añitos, crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos, ¿vale? Tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi, voy Ay, ay, que vas donde el ojo Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres, que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un par de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Hermano, la motilla va a bing bing Cáflamenicente ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachús o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? ¡Ahí va, unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, Rulos! ¡Siempre estás igual! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir, se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javier, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! ¡Sí, dime, Arturo! ¡Arturo, qué haces! ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño Pero es que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera ¡Vamos a ver! Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontaínas! Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Eh, Javier, tú no vas a ninguna parte Eh, pero que sí, profe Que a mí Arturo no me va a vaciletear ¡Argolín! ¡Arturo! ¡Ahí va, la Rulos! ¡Sí! ¿Qué quieres, Rulos? ¿Quieres tis-toker ahora o qué? Sí, de hecho me has fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa Que vas a flipar en colores ¡In colors, Rulos! ¿Sorpresa? A ver, va, dime ¡Mira, mira, corre! ¡Sígueme! Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos ¡Claudiáis! A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos ¡Rulos, tronco! ¡Cierra los ojos! ¡Por favor! No abras todavía los ojos, ¿eh, Rulos? ¡Que no! Vale, Rulos A la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va Está todo flama ¡Eh, flipa! Y no veas cómo tira ¡Vin, vin, vin, vin! ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Claro, tronca! ¡Sube, sube! ¡Ay, sí! ¡Vale, dale aquí! Y... ¡Voy va! ¡Eh! Aquí estoy la... Rulos ¡Eh, Rulos, tronco! Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? ¡Ah, lo siento, Kari! Es que me estaba echando la cachimita cola, Jessica ¡Ya, tronca la cachimita! Pero es que ya no has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? ¡Eh, Kari! Es hora de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana ¡Ah! ¡Ah! Bueno, que hay de cenar Porque... Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? ¡Tienes solo especialidad en la casa! ¡Franfura a la parrilla! ¡Pilla, pilla! ¡Ay, pero Lula! ¡Eso está un poco... ...tiezo, ¿no? ¡Eh! Sí, sí, pero eso no va a cenar, mera mía Lo raspas así un poco con el cuchillo ¡Rampa que te raspa! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡El teledón! ¡Ahí va! ¡Rulos, que te haga, Rulos! ¡Eh, tronco, Rulos! Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Queremos comer! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Sí, yo también ¿Tú también? Sí Dos ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te hagan nada, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale 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 Eh, venga, perfecto Venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¡Podéis estaros quietos con los macarrones! Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, que vergüenza, por favor Los de la primera fila hablando en clase ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón ¡No! Javier, los dos fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí, 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 ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina ¡Una máquina! ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor ¡Ostras, hermano! ¡Ostras, hermano! ¡La Rulos! ¡Y! ¡Rulos! A Tronco otra vez el... Notas eso ¡Y! ¡Sa Rulos! ¡Y! ¡Sa Rulos! ¡Y! ¡Échate por favor! ¡Ahí va! ¡Oh, qué galletón, hermano! Que escucha, Rulos, que venía disculparme de tronca Venga Sube pesado Y nada que eso Que venga disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho Pero espérate que te trae un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... ¡Tranquila, tranquila, tronco! ¿Te acabas de tirar el chupachú? A ver, Rulos, hermana, que eso era una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachú! ¡Mira, Rulos! ¡Un chupachú gigante! Vale, te perdono, pero solo está... Niños de antes, en el recreo ¡Conza! ¡Conza! ¡Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol! ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale ¡Toma! Niños de ahora, en el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Bueno, cuesta la cachimbita de última generación De última generación ¡Ostras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano, pero no me la chuperreten mucho Que es nueva ¡Va, va, tú ni te rayes! ¡Madre, qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, tú no lo hagas manera que suelta, hermano! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo unos interiores de goma esponja ¿De qué? De goma esponja ¿Vos esponja? Sí, goma esponja Bob esponja Goma esponja Bob esponja Goma esponja Y Edison ¡Ata ponte a tu mamá, menú! ¡Oye, carnal! ¡Ey, no vistes a mi pedacito! ¡Aaah! 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 ¿Me pasó mucho? ¿Qué? ¡Ah, no, no, bro! Ya va a estar, bro, ya Ya va a estar Ahí está, ahí va nomás ¡Ah, mira! ¡No, hombre, va quedando, mira! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, no, me quedó, carnalito! ¡Ira, guacha! ¡Ira! ¡No, hombre, por qué andas comprando! ¡Ira! ¡No, hombre, carnal! ¡No, hombre, que voy a ir con los compas! ¡No, hombre, que voy a ir con unas morritas! ¡No, hombre, carnal! ¡Que voy a ir a una boda, a una quinceñera! ¡Que voy a ir a jugar fútbol, carnal! ¡No, hombre, carnal! ¡Ira! ¿Qué? ¡Quedaron con ganas, va! ¿Te pintan los tuyos? ¿O qué? ¡Eh, carnal! ¡Yo quiero grabar videos como los del Mr. Bias, carnal! ¡Hombre, ese vato tiene un chorro de visitas, carnal! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Bro, pero es que él regala carros, bro! ¡Regala casas! ¡Regala mucho dinero! ¡Y tú le tienes que ir para comprarte unos tenis, bro! ¡Mira, eso los pintas es con lata! ¡Ah, pues sí, carnal! ¡Pero yo les ofrezco mi amistad, carnal! ¡Es más valioso! ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale una casa, carnal? ¡O que alguien te dé la amistad! ¡No, bro, pues que alguien me regale una casa! ¡Mira, te voy a comprar un dulcecillo! ¡Ah, gracias! ¡Te voy a comprar un dulcecillo! ¿Cuánto por este dulcecillo? ¡Ah, un peso! ¡Un pescillo! ¡Nadame, no manches! ¡Mira, dame, carnal! ¡Te voy a dar hasta dos! ¡Nadame, carnal! ¡Con ganas, carnal! ¡Gracias! ¡No fías! ¿Eh? ¡No fías! ¿Cómo? ¿Que te fíe? Sí, o sea, que si no fías. ¿Ah, así con el cartoncito? Sí, o sea, con el cartoncito así, o sea, si te traigo un cartoncito. ¡Ah, no! ¡Sí, sí, carnal! ¿Qué quieres que te fíe? Pues una leche y un kilo de huevos. ¡No, pero no tengo eso! ¿No tienes? ¡No, yo no vendo eso! ¡Nadame, ni vendes nada! Bueno, unas croquetas. ¿Croquetas? Pero, ¿ni siquiera tienes perro, bro? Y una leche. Y una cuchara. ¡Buenas tardes, rega! ¡Buenas tardes! ¡Me vendé una máscara! ¿Una qué? ¡Una máscara! ¡Ah, una máscara! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí están! ¡Hombre, están bien chidas! A ver. ¡Ah, está en la obra bien feo! ¡A ver! ¡Oh, no, bebé! ¡Ah! ¡Para conseguir morrita! ¿Qué? ¿Qué tal se me ve? ¿Qué? ¡Ah, pues! ¡Ah, como estabas antes! ¡Sí te ve mucho, mucho más guapo! ¡Ah! ¡Soy un gelé! ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? ¡Ah, para, para, cincuenta pesos nomás! ¡Oh! ¡Hombre, no, 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 manches! ¡Oh, no, no! Bueno, mejor en otra ocasión. ¿Qué? ¡Ah, eh, eh! ¡Pero y la máscara, dámela! ¡No, ya! ¡Ya me la quité! ¡Ah, chis! ¡Pero ahí la tienes puesta! ¡Dame la máscara! ¡No, no, ya me la quité! ¡La máscara! ¡Eh! ¡¿Qué? ¡La máscara! ¡¿Qué? ¡Mué! ¡Mure, bato lop! ¡Este no es tuyo y ya no hay! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedes! ¡No, bro, no puedo! ¡Présamelo, présamelo! ¡No, no, se puede ser así, mira! ¡Así, mira! ¡A ver, bro! ¿Qué, bro? ¡Tampoco puedes! ¡No, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Así, así, así! ¡¿Qué?! ¡Mué! ¡Mué, bato loco! Hoy vamos a preparar Crema de mi elote Con mi leche ¿No pasé cómo era? ¡Ingredientes! Crema de elote Y leche de burra ¿Prendemos la estufa? ¿Una vez que ya está encendida? ¿Echamos la crema? Puta, parece guacariada ¿Leche de burra Para que salga todo? ¿Meneamos? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me estás grabando! No, ya ¿Ya va a estar? ¡Ah, hombre, bien fácil! ¿Echamos otra tapita De leche de burra? Ahora sí, amigos ¡A disfrutar! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Préstemelo! ¡Préstemelo! ¡No, así no es! ¡Préstemelo! Mira, te voy a enseñar Mira, checa Primero pones el clavo Así Y luego Así Con confianza Con confianza ¡Préstemelo! ¡Préstemelo! ¿Qué? ¡Préstemelo! Pero ni siquiera le diste, bro Mira Ah, bueno, pues haz otro ¡Préstemelo! 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 ¡Hasta que le dé! ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh, aquí va a ser como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! ¡Oh, va que ando con ganas! ¡Eh, bro, te ayudo! ¿Te ayudo? No, no, bro No, así está bien ¡Ándale, bro! No tengo nada que hacer No, bro Así, así está bien Sí puedo ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, está bien, morotén Sí, sí Pero píntale bien No, sí, sí No, morita, mira Ahorita va a quedar bien con ganas ¡Ah, no manches! ¡Mira! ¡No, hombre, la funda! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Para mi celular! ¡Es la que andaba buscando! ¡Préstemelo! ¿Y qué tiene celular? No, sí Compré uno en el Oxxo ¿Qué? ¡Mueh! ¡Mueh, el vato loco! ¡Me lo manches! ¡Ah, con ganas! ¡Ya es la última! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no es! ¡Aprétamela! ¿Qué? ¡Aprétamela! ¡Y la checa! ¡Checa! ¡La agarras así, carnal! ¡Y luego la haces así! ¡Letra! ¡No! ¡ nghi! ¡Dacado! ¿Qué? 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 ¿No puedes? No, mira, préstamelo, es así, mira Es así, así, con ganas No, ven chale más jabón a esto, pa' que haga espuma ¿Qué? Ven chale jabón No, no, vato, es pa' que quede más blancos Es pa' que quede más limpios Así, vato, mira, con ganas Así, así Ah, cómo me quedaron bien blancos, carnal, mira ¿Qué? Pero, pero, se despintaron todos ¿Qué? Eh, mi tenis ¿Qué? Eh, murió, vato, loco ¿Qué? ¿Qué, bro, qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal No, hombre, está bien bueno Sí, sí, pero, ¿por qué con la pala? Ah, no, 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 carnal, lo que pasa es que No, no, como no hay cucharas limpias, carnal No, y medio huevo a lavar una No, hombre, agarré este en el patio Estoy bien inteligente, va Esa es la pala que usamos para limpiar la caca del perro No, carnal, es la otra Es la otra No, no, bro, no, no, no tenemos otra No, es la otra Esa es la única pala que tenemos Ay, no manches, bro, ya me lo acabe No, 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 así no ¿Qué? Puértamela, puértamela Agárrala, marido, checa Esa sí A ver, ¿cómo? ¿Qué? 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 ¡Eh, mi moto! ¿Qué? ¡Eh, mi gato loco! No, no, carnal Me acabo de ganar una Toyota, carnal 2021, carnal La más nueva, carnal La más equipada Lo último modelo, carnal Acá con sus rines, carnal Con su mofle No, hombre, la del año La del año, carnal ¿En serio, bro? ¡Hombre, en serio! ¡En serio! ¿Qué, bro, y dónde están? No, carnal, pues me dijeron nomás que Depositar estos cuatro mil pesos, carnal ¿Qué? A una cuenta de banco Y que ahorita me llega, carnal No, no, bro Que te van a estafar No, no, bro Ya nomás deposito estos cuatro mil pesos A una cuenta Y ya me llega ¿Ya? No, no, bro Te digo en serio, bro No, no lo hagas ¿Qué? ¡Eh, bro, ¿sabes qué, bro? Lo que pasa es que tú tienes envidia, carnal ¿Qué? Como yo me gané la Toyota Y tú no ¡Hombre, acabo de depositarlos! ¿Qué? ¡Eh, muere, vato loco! ¿Cómo una Toyota 2021? ¡Panche! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Así no! ¡Pruéstemelo! ¡Pruéstemelo! ¡No, así no es! ¡Pruéstemelo! ¡Vambe, vato! Mira, vato, es así, es así Mira, con confianza Dale así Toda la pintura Dale así Y luego píntale aquí Así ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, me cayó en el ojo! ¡Ay! ¡Es así, vato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere, vato loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!